Como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Vamos a explicar lo que es el resuelve que tiene que ver con el 1.9 y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Aunque el multiplicador sea de dos o tres cifras, el proceso de multiplicación es el mismo. Primer paso, hay que colocar el multiplicando y el multiplicador alineados a la derecha. Segundo paso, multiplica como se hace con los números naturales. Tercer paso, coloca el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda. Ahora, en el resuelve, chicos y chicas, dice descubre el peso en libras de los siguientes animales. Ahora, aquí tenemos lo que es la multiplicación. Y hay un dato muy interesante. Acá mi asistente que nos dice de que el rinoceronte blanco ocupa la cuarta posesión de los mamíferos más grandes del mundo. Muy conocido por sus dos cuernos, el más grande mide aproximadamente 55 centímetros de largo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar primeramente el multiplicando, o sea, 4.52 por, y colocamos el multiplicador, que sería 31, siempre alineados a la derecha. Como segundo paso, aprendimos de que hay que multiplicar como se hace con los números naturales. O sea, 1 por 2 es 2, 1 por 5 es 5 y 1 por 4 es 4. Ahora vamos con el 3. 3 por 2 es 6, lo ponemos debajo del 5. 3 por 5 es 15, colocamos el 5 y llevamos 1. 3 por 4 es 12 y una que llevaba 13, ¿verdad mi asistente? Y vamos a sumar. ¿Qué te parece? Luego, ¿qué vamos a hacer? Decimos, bajamos el 2, 5 más 6 es 11, pongo 1 y llevamos 1. 4 más 5 es 9, más 1 que llevaba 10. 3, colocamos el 0 y llevo 1. 3 más 1 que llevaba 4 y bajamos el 1. Ahora, como tenemos acá como número decimal hasta las centésimas, veamos, décima, centésima. Eso significa que vamos a colocar el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda. A que nosotros digamos 1, 2 y ubicamos el punto acá. ¿Y qué significa eso? Eso significa, mi asistente, que podemos decir nosotros entonces de que este chico, su peso en libra es que, aquí lo tenemos, 140.12, que ya se saben que son libras. Y esta sería la respuesta del literal A. Ahora, en el literal, ve mi asistente, aquí nos dice de que el hipopótamo pigmeo mide la mitad de la altura del hipopótamo común y pesa menos de un cuarto de lo que pesa su pariente. Entonces, vamos a efectuar esta multiplicación y de esa forma nosotros estaríamos descubriendo el peso en libra de este amiguito que tenemos ahí. Colocamos primeramente el multiplicando que sería 7.24. Luego decimos por y colocamos el multiplicador que sería 56. Y como segundo paso, bueno, siempre alineado a la derecha. Ahora, como segundo paso aprendimos nosotros chicos y chicas de que se multiplica como se hace con los números naturales. O sea, 6 por 4 es 24. Pongo 4 y llevo 2. 6 por 2 es 12 más 2 que llevaba 14. Pongo 4 y llevo 1. 6 por 7 es 42 y 1 que llevaba 43. Ahora, vamos con el 5 mi asistente. 5 por 4 es 20. Colocamos el 0 debajo de este 4 y llevamos 2. Luego decimos, 5 por 2 es 10 más 2 que llevaba 12. Pongo 2 y llevo 1. 5 por 7 es 35 más 1 que llevaba 36. Y vamos a sumar mi asistente. ¿Qué te parece? Y decimos, 4. 4 más 0 es 4. 3 más 12 es 5. 4 más 6 es 10. Pongo 0 y llevo 1. 3 más 1 que llevaba 4. Ahora, como tenemos como número decimal hasta la centésima, veamos décima centésima. Eso significa que vamos a colocar el punto decimal avanzando dos posiciones de derecha a izquierda. O sea, 1, 2 y lo ubicamos acá. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decía, descubre el peso en libras de nuestro amiguito, el que tenemos acá. Bueno, su peso en libras es 405.44 que ya se saben que son libras, mi asistente. ¿Qué te parece si nos subimos un poquitito para explicar las otras operaciones que tenemos aquí abajo? Continuando con la explicación, pues en el literal C nos dice, el tiburón, el tiburón tigre de color blanco en la zona del vientre y azul o verde en el dorso, colores ideales para camuflajearse y sorprender a sus presas con rayas similares a la de un tigre. Aquí lo tenemos. Y ya los chicos ya saben que se trata de descubrir el peso en libras de cada uno de ellos. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a descubrir de la siguiente manera. Hay que efectuar esta operación, mi asistente. Bueno, aprendimos de que primeramente vamos a colocar el multiplicando, que sería en este caso 3.12, por y el multiplicador, que sería 453, alineados a la derecha. Y como segundo paso aprendimos de que vamos a multiplicar, así como se multiplican los números naturales. Decimos, 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9. Vamos con el 5. 5 por 2 es 10. Pongo 0 debajo del 3 y llevo 1. 5 por 1 es 5 más 1 que llevaba 6 y 5 por 3 es 15. Ahora vamos con el 4. 4 por 2 es 8, lo pongo debajo del 6. 4 por 1 es 4 y 4 por 3 es 12. Y vamos a sumar. 6, 3 más 0 es 3, 9 más 6 es 15, 15 más 8 es 23. Pongo 3 y llevo 2, ¿verdad mi asistente? 5 más 4 es 9, más 2 que llevaba es 11. Pongo 1 y llevo 1. 1 más 2 es 3, más 1 que llevaba 4 y bajamos el 1. Como se trata de un número decimal hasta la centésima, décima centésima, entonces nos vamos a colocar acá y vamos a avanzar dos posiciones de derecha a izquierda. O sea, 1, 2 y ubicamos el punto acá. Eso significa, mi asistente, de que este amiguito, su peso en libra es cuánto, veamos, es 1,413.36. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues tenemos acá en el literal D de que el oso polar vive en el Ártico y es considerado como uno de los carnívoros terrestres más grandes del planeta. Y se trata de descubrir el peso en libra de este chico. ¿Cómo? Bueno, efectuando esta operación que es una multiplicación. Ya los chicos ya saben de qué lo paso a seguir es el siguiente. Vamos a ubicar primeramente el multiplicando 5.69, luego por el multiplicador que sería 142, mi asistente. Y decimos, como segundo paso, vamos a multiplicar así como los números naturales. Decimos, 2 por 9 es 18, pongo 8 y llevo 1. 2 por 6 es 12 y una que llevaba 13, pongo 3 y llevo 1. 2 por 5 es 10 y una que llevaba 11. Hoy vamos con el 4. 4 por 9 es 36, pongo 6 y llevo 13. Lo ponemos debajo del 3. Luego decimos, 4 por 6 es 24 más 3, 27. Pongo 7 y llevo 2. 4 por 5 es 20 más 2 que lleva 22, ¿verdad mi asistente? Luego decimos, 1 por 9 es 9, debajo del 7. 1 por 6 es 6 y 1 por 5 es 5. Y vamos a sumar. 8, 6 más 3 es 9. 1 más 7 es 8, más 9 sería 17. Pongo 7 y llevo 1. 1 más 2 es 3, más 6 es 9. Y una que llevaba 10, pongo 0 y llevo 1. 2 más 5 es 7 y una que llevaba 8. Y como se trata de un número decimal hasta la centésima, veamos, décima, centésima, entonces nos vamos a colocar acá y vamos a avanzar dos posiciones de derecha a izquierda. O sea, 1, 2 y ubicamos el punto acá. ¿Qué significa eso más? Eso significa que este chico, su peso en libra es 807.98 libras. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!